Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale arrienda, suelta tu imaginación Viajemos entre lo real y la ficción Ve a una película de tu elección Mira que se lo lleva el viento Ay, amor ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a tocar Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Seseamos un amor por vivir un escándalo Salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche no se está esperando Puede ser Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Salgamos por atrás que no nos pueden ver Que seamos por atrás que no nos pueden ver La noche no se está esperando Esto puede ser ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a tocar Borrar, borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo sola, nada más Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Borrar el pasado pa' luego volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volverte a mirar